Néstor Orozco Sánchez se posesionó como nuevo concejal de Sonzón, esto tras la renuncia de Yondairo Flores a la corporación. Tanto el concejal saliente como el entrante son del partido conservador. Néstor Orozco se ha desempeñado en diferentes cargos públicos, pero es especialmente conocido por desempeñarse por varios años como director de Cornare en la región páramo. Durante las sesiones extraordinarias el concejal John Flores nos presentó su renuncia por sus motivos personales. Ya después nosotros digamos que en el protocolo pasamos a pedirle a la Registraduría Nacional del Estado Civil que nos diga quién en ese formato de votación seguiría por el partido de ellos. Y en este momento entonces digamos que la persona que nos acompañará en el consejo es el señor Néstor Orozco, que también era candidato al consejo por el partido conservador. Con mucho orgullo, con mucha alegría porque era un anhelo muy grande. Mi lema era, hombre yo trabajé tanto tiempo, me jubilé. Hombre que ya uno no tiene, tiene todo el tiempo para entregárselo al municipio que uno quiere, el terruño divino. Y segundo, entretenerse en algo que a uno le gusta. Empecé a ser un anhelo, muy orgulloso de ser concejal de nuestro gran municipio. Obvio, porque mis padres son, como decía mi papá, un montañero de Tazajo y mi mamá de Echaverra. Entonces estar regresando a la tierra a prestarle un buen apoyo y trabajar en equipo con la administración. Afirma el reciente posesionado como concejal que aportará desde la corporación con su conocimiento y experiencia al desarrollo de Sonzón. El objetivo de los concejales es entrar a apoyar, planificar ese desarrollo, el ordenamiento bien consistente del municipio de Sonzón. En este caso, y trabajar en armonía con la administración municipal. Un concejal no tiene que venir a decirte voy a objetar todo. No, lo que sea en beneficio para la comunidad, para el municipio, bienvenido, se debate y se apoya. Y lo que considera a nivel personal, que de pronto no, se debate, se sustenta. Y las partes deberán entrar a argumentar por qué razón se apoya, por qué razón no. Pero lo más importante es trabajar en equipo por el beneficio del desarrollo del municipio. Con Néstor Orozco pueden contar, a mí me encuentran en una esquina o tomando un tinto, lo que sea. Yo me mantengo aquí. A mí, cualquiera que me llame, que me necesite, voy a estar ahí. Hablaba ahorita con los concejales amigos del Maldadena y Medio, que lo conocí mucho, trabajando en Cornaria allá. Tengo el orgullo de conocerme toda la territorialidad de Sonzón, tanto urbano como rural. Y no, pueden contar con un concejal, amigo, que donde me necesiten me van a tener a la disposición. El Partido Conservador se posesiona en el Consejo de Sonzón como la segunda fuerza política con tres puestos en la corporación, solo por debajo del Centro Democrático, con cinco curules.